Hola Renata, hola Diego, ¿cómo están? ¿Cómo estás Diego? Qué gusto verte amigo Igualmente, igualmente Oye pues un año muy productivo, ¿no? Con mucho éxito Con Andy García, cuéntanos Sí, estoy feliz de eso Es una película que se llama Father of the Bride Es un remake Una película clásica Que es de mis favoritas Con Andy García, con Adria Arjona Dirigida por Gaz Salasraqui Que es un gran director mexicano Entonces, feliz de estar en esa compañía Oye, ¿cómo habías visto la reacción de la gente En esta segunda temporada de La Reacción de Luis Miguel? Increíble, increíble Digo que cada vez y cada fin de semana Me sorprendo más con los memes Y con lo que dice la gente Y los memes más en el día Pero yo creo que es increíble ver La respuesta del público Y me conmueve mucho Y es algo que yo aprecio enormemente Y Diego dice que lo que no se ve no se pregunta enamorado Lo que no se ve no se pregunta Exactamente Oye, pero Renata la otra vez nos decía Que se sentía muy contenta, muy feliz Yo también Muy contento ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se enamora de ella? ¿Qué te encanta? Que se vuelva loco, mi querido Se va riendo ella Se va riendo ella Oye Diego, a mí me gustaría preguntarte Ya has interpretado a Luis Miguel en estas dos series ¿Hay algo de su historia que te llame la atención? ¿Qué te impresiona? Mucho ¿Algo en especial de que él haya vivido? Mira, yo creo que lo de este capítulo Aguasay, no te ves Lo del último capítulo Ver cómo después de una tragedia tan grande Como la muerte de Hugo López O lo de Come Fly With Me Cómo cada una Cómo cada cosa está atada Algo, ya está ahí Renata Renata está aquí adentro Ahí está No, ahorita ya viene el próximo proyecto Y vamos con todo Muchas gracias Y feliz Día de las Madres A todos los que están acá Feliz Día de las Madres Gracias A todos los que están acá Gracias por ver el video.